Inspector Bull. ¿Señor Birling? Sí. Señora Birling, supongo. Tome asiento, por favor. Gracias. Si no le importa, prefiero quedarme de pie. Espero que mi hijo no se haya metido en ningún lío. No, no es exactamente ese el motivo que me trae a esta casa. ¿Una copa, inspector? No, gracias. No, no, no. No vivo nunca. Es usted nuevo. No recuerdo haberle visto por comisaría. Soy un inspector un tanto especial. Dependiendo del caso, me traslado frecuentemente de un sitio a otro. Muy bien, pues aquí me tiene para lo que pueda serle útil. Pero le ruego que sea lo más breve posible. Estábamos celebrando el compromiso matrimonial de mi hija. Me gustaría, si no tienen inconveniente, hacerles algunas preguntas. Con decir, de obtener cierta información sobre un caso un tanto delicado. Hace unas horas ha muerto una mujer, por cierto, bastante joven. Había ingerido una cantidad enorme de desinfectante, un fuerte cáustico. Escuso decirles que murió abrazada por Demi. Una muerte horrible. Dios mío, qué barbaridad. No se pudo hacer nada para salvarla. Un desgraciado caso más de suicidio. Que quizá pudo haberse evitado. Un desgraciado caso más de suicidio.